He intentado llegar lo antes posible. Ha habido un accidente cerca de la cafetería. Estuve allí. Uno de los hijos tiene muerte cerebral y la hermana está muy grave. Si le trasplantamos a la niña los pulmones y el corazón de su hermano, podemos hacer que sobreviva. ¿Han dado el consentimiento? El padre ha muerto. La madre no está muy bien. Cree que los dos niños tienen posibilidad de sobrevivir. ¿Qué podemos hacer? Hay que convencer a la madre. Si no deja que uno muera, podría perder a los dos a la vez. Hay que explicárselo. Básicamente hay que salvar a uno y dejar que muera el otro, ¿no es así? ¿Y por qué me has llamado? ¿Por qué no hablas tú con ella? No puedo hacer nada más. Esta vez necesito tu ayuda para conseguirlo. Vale. Vamos. No tenemos tiempo que perder. Samet, ¿dónde está la paciente? Está aquí. Estaba aquí antes. Se lo digo de verdad. Yo le puse la vía. Sé que estás enfadada. Pero necesito que nos entiendas a nosotros. Somos médicos. Todos los casos que atendemos nos hacen ser mejores. Y un buen médico es mejor para un paciente. No nos alegramos por verles sufrir. Ojalá no tuvieran que necesitar ninguna operación. Al principio nos resultaba raro. Pero con el tiempo te acostumbras. Tiene que ser así para ser un buen médico. Los cirujanos han de ser muy cuidadosos cuando usan el bisturí. Debajo de sus incisiones se revuelve el culpable de esa situación. La vida. Lo leí. Lo dijo Emily Dickinson. Doctor, hay una mujer en el borde de la azotea. ¿Puede subir? ¿Qué? Lleva allí un rato. ¿Dónde se ha venido? Madre mía. No está por ningún lado. Ha desaparecido. Ah, doctor. Es una mujer que casi no se mantenía en pie. ¿A dónde ha podido ir? Puede que haya ido a ver a sus hijos. Allí no está. Hola, ya he llegado. ¿Qué pasa? Esme, ¿tú qué haces aquí? No preguntes. Hay una mujer en la azotea. ¿Cómo? Miné. ¿Qué pasa? Quietos, 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 quietos. No la asustéis. Allí tiene razón. Hablaré con ella. ¿Qué pasa? Elul, ten cuidado. ¿Mini? ¿Es usted, Miné? Váyase. De acuerdo. Pero no me voy a ir de aquí. Váyase, no pueden detenerme. No suba, pare. Tranquila, vale, vale. Váyase. Vale. No se acerque. Vale, vale. Váyase. Vale. Váyase. No puedo ver morir a mi hijo. No puedo hacerlo y seguir viviendo como si nada. No puede huir así. Tiene que ser fuerte. No puedo hacerlo. No, 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 no puedo. Si decide saltar ahora, no va a morir solo usted. Su hija también. No lo entiende. Nadie más puede dar el consentimiento para el trasplante. Soy su madre. No voy a permitir que le quitéis del pecho el corazón a mi hijo, por Dios. Pero su hija vivirá. Pero su hija vivirá con ese corazón. Dele una segunda oportunidad de vivir. No puedo dejar que maten a mi hijo. Lo sé, Mimi. Yo la comprendo bien. Usted no entiende nada. ¿Acaso tiene idea de lo que se siente al perder a un hijo, doctora? No me lo puedo ni imaginar. Pero sé lo que se siente cuando tienes que crecer sin una madre y aprender a vivir sin ella. Su hija la necesita. Lo entiende. La necesita más que nada. Dime la mano. Dime la mano. Dime a los de trasplantes que preparen el papeleo. Ahora mismo. Ey, Lul. Muchas gracias. Te debo una. No. Tranquilo, no me debes nada. Por cierto, no pude decírtelo antes. Pero el paciente que me llamó estaba muerto cuando llegué. ¿Qué? A veces correr no es suficiente. Elul, lo siento mucho. Pensé que me habías puesto una excusa. No sabía que era algo tan importante. Importante. El paciente que me llamó fue quien le disparó a tu padre. Ahora solo voy a responderle a ella. A una doctora. ¿A qué doctora? A la doctora Eilol. ¿Eilol? ¿Y cómo murió? Parada respiratoria. ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? Me da pena la madre. Sé lo que se siente cuando le das la mano por última vez a alguien que quieres. Va a irse con su hija. Podrá seguir viviendo con ella al menos. Buenos días. Buenos días. Senyora Miné. No puedo hacerlo, doctora No puedo No se ponga así ahora No puedo quitarle el corazón a uno de mis hijos Para que sobreviva el otro No puedo hacer eso Señora, por desgracia no hay nada que podamos hacer por su hijo Pero su hija puede vivir No quiero, deje que nos muramos aquí los tres, por favor ¿De verdad cree que esa es la solución? No salvar a Elif cuando tiene una oportunidad Pero Elif tampoco querría esto Ella no querría quitarle el corazón a su hermano No, dígales que no vengan Mine No Mine Que se vayan, fuera, no quiero Mine, tiene que escucharme, vamos contra reloj Fuera todo el mundo No, deje a mis compañeros hacer su trabajo Mine, Mine, pare, es inútil ponerse así Tranquilícese Por favor, por favor Ya, mantenga la calma Cálmese, Mine, tranquila, ya está Necesita mantener la calma ¿Cómo voy a quitarle el corazón del pecho a mi hijo? Por Dios, suélteme Mine, no está dejando que su hijo muera Está permitiendo que su hija viva ¿Vale? Es otra oportunidad Si no permite el trasplante Los perderá a los dos, Mine Entre en razón, por favor De acuerdo Bien Intente calmarse Vamos Vete Venga, mire, cálmese Venga, aquí Siéntese Despacio, despacio Tranquila No te separes de ella Por supuesto Tranquila, señora Ya está Ya está Todo listo La saturación ha bajado a 78 Hay que darse prisa El ascensor, que alguien lo aguante Presión sanguínea en 80 Preparado un mililitro de dopamina De acuerdo Ahora mismo Tú vete con Mete y yo con Elif Está estabilitada Vale, vamos Ya me ocupo yo ¿Dónde está el hermano? Le están llevando a quirófano para extraer los órganos Muy bien, chicos Todo en orden Estamos listos para el trasplante Muy bien Muy bien ¿Cómo está Elif? Selim intenta mantener la comida Hemos hecho lo que hemos podido Lo único que nos queda ahora es esperar Cierto Todo va a salir bien Lo digo de verdad ¿Diga? De acuerdo Ya voy El doctor Nilgun tiene una operación de emergencia Quieren que cuide a su paciente de la otra consulta Me marcho ¿De qué me sorprendo? De nada Doctor Doctor, doctor Ali Sé que está muy ocupado Pero Bajar me ha pedido que le llame ¿Qué es lo que le pasa? Le duele la cabeza Fati Encárgate tú Sí, señor Con mucho gusto Yo iré a echarle un ojo a mi padre Espero que se mejore Sí, gracias Vamos, Yanur ¿Qué es lo que le pasa? Ey, Lul ¿Qué estás haciendo? Una madre haría lo que fuera por un hijo, ¿verdad? Ayer Mine iba a saltar por sus hijos Pero ¿sabes qué? Mi madre murió por ella misma Sin pensar en mí Y me dejó con ellos Ey, Lul Ey, Lul Baja de ahí Vamos a hablar, ¿de acuerdo? Tranquilo No voy a tirarme No sabía qué pasó con tu madre Se quitó la vida porque amaba a un hombre más que a mí y que a ella misma Fue por amor Porque quiso demasiado a alguien Siento mucho lo de tu madre Acabo de ver abajo años después A la mujer por la que la abandonó Acabaste muriendo por alguien que no merecía la pena Ey, Lul No te hagas esto ¿De acuerdo? Yo nunca voy a ser como ella Ya lo sé Te conozco Ahora sé por qué tu cerebro se resiste tanto al amor Ni analizas como si fuera tu paciente Lo sé Soy un buen cirujano Y no voy a dejarte Hasta que consiga curarte del todo ese cerebro tan bonito que sé que tienes Ah, parece que lo de tu teléfono se va a convertir en una nueva costumbre Diga Vale, voy ahora mismo Tienes que irte Ah, Outh ¿Tienes un minuto? Tranquilo, vete a comer algo Muy bien ¿Qué pasa? Necesito que me ayudes con una paciente Vaya, esto parece el fin del mundo Venga, te acompaño Hay parálisis facial Sería cirugía de descompresión microvascular Lo sé ¿No querías que te diera mi opinión? No, no es eso ¿Entonces qué pasa? Podrías operarla tú ¿Quieres que la opere yo? ¿Te encargarías de la paciente? Es una operación fácil para alguien de tu nivel ¿Por qué no quieres hacerlo? ¿Puedes no preguntarme eso? No puedo pasarlo por Aldo Si voy a operarla por ti Tengo que saber por qué no quieres hacerlo tú Déjalo, gracias Eilul Si nos cambiamos los pacientes por nuestra cuenta El hospital va a ser un caos Así que debes darme una razón para que lo entienda Tranquilo, no hay problema Eilul Voy a bajar a comer Vente conmigo y así podemos hablarlo tranquilamente No, no tengo hambre ¿Esa paciente es familia tuya? Ojalá lo fuera